veamos a dalas review siendo acusado de usar bots, hay un canal llamado random show el cual pues ha compartido un vídeo en donde pues acusarían a dalas de usar bots, los motivos vamos a verlos en este vídeo y así sacarnos las conclusiones, veamos el titular dice Dalas usa bots y multicuentas, vi random show, una vez más el estafador Dalas queda expuesto con sus cuentas bots y multicuentas, esta vez no tiene escapatoria, ponen autoflay así que vamos a ver qué ha pasado, de que, o sea dice un poco y es que hay una cuenta de, Dalas tiene cuatro canales y uno de esos canales pues por lo visto por alguna razón comentó en un vídeo sobre cómo usar bots, ahora vamos a ver, intentos. Dalas es Skynet, ha usado bots durante tanto tiempo que ahora forman parte de sí mismo, debemos evitar la guerra contra las máquinas viajando al pasado a través de youtube. A ese canal tengo que decir que me gusta su creatividad, básicamente es un tema de Dalas y lo convierte en una película o algo, había una en el que hacía ver a Javi y a Dalas como si fueran este, Robin y Batman, o sea, qué sentido tiene amigos. En un vídeo que se veía un programa de bots ahí de fondo, sí, muy bien, él dijo que lo está investigando, y que yo también he investigado programas de bots, no tiene absolutamente nada que ver, el hecho que tú te pongas a buscar en internet cómo se hace las bombas no significa que seas un puto terrorista, ¿me explico? De entrada el argumento es un poco xd, si buscas cómo hacer bombas en internet, el FBI no tardará en llamar a tu puerta y con toda la razón. Ya, esto me acuerdo porque era el tema de Germán y los bots y Dalas decía de que pues no porque Germán haya buscado bots en Google significa que use bots, ¿no? Entiendo el punto, aunque bueno, a ver, no lo sé, es que si Germán, el tema de Germán y los bots, la verdad que ya me olvidé todo lo que pasó, pero el caso es que Dalas defiende, ¿qué tiempo, no? Cuando Dalas defendía Germán, bueno, el caso es que aquí lo defiende diciendo de que buscó bots, pero no que necesariamente los usa, ¿no? Solo buscó por curiosidad y ya está. Perfecto, seguimos. Pero Dalas hizo algo más que buscar información. Viajemos al pasado a través de YouTube para leer este comentario que dejó Dalas en un tutorial de cómo usar bots para tu canal donde confiesa haberlos utilizado. A ver, a ver, a ver, pero quiero ver el comentario, quiero ver el comentario. Lo siento, pero tengo una duda, una gran duda. Ojo, esto es de hace 14 años, ¿eh? Esto es de hace 14 años, pero, o sea, esto fue en 2010. O sea, amigo, digo, pero ¿por qué intentó hacer esto? Eh, bueno, no sé la verdad. No lo sé, no sé. Comentario que dejó Dalas en un tutorial de cómo usar bots para tu canal donde confiesa haberlos utilizado. El comentario lo hizo con su canal de cripto cuando tenía un nombre distinto, pero por aquel entonces, hace 14 años, Dalas jamás habría podido imaginar que se convertiría en un criptobro, más que nada porque recién nacía la primera criptomoneda y no existían esos términos. Y para que sea todavía más XD, escuchen un fragmento del tutorial en cuestión. Dalas hablándole a un niño pequeño de otro país para que le ayude a falsificar las visitas de su canal con bots. Todo muy XD, pero... A ver, la verdad es que es muy random, o sea, qué necesidad, ¿no? Bueno, o sea, amigos, Dalas en ese tiempo que tendría. Uff, tendría sus 17 años, bueno. Ah, porque ahora creo que tiene 31, ¿cuántos años tiene actualmente Dalas? No sé. Era muy joven, ¿no? Imagino que querría crecer rápido y bueno, o sea, sin más. Pero bueno, vamos a ver, porque claro, esto como queda igual, ¿no? Esto de los bots y ya. Pero más adelante parece que comentan algo diferente. Pero, ¿para qué otra cosa más? ¿Podría utilizar Dalas los bots? ¿Qué pasó? Nada, un ataque de bots. Sí, ha sido un bot, ha sido un bot. Eran nombres aleatorios todo un rato. Bueno, ya está. Igual dentro de un rato... Mira, otra vez están ahí. Madre mía, ¿quién se habrá gastado la pasta en esto? Bueno, ¿quién se la habrá gastado? Ya sé quién se la ha gastado, evidentemente. Déjame gastarte dinero en mí, hombre. Y ustedes podrán... No puede ser, amigo. O sea, supuestamente... Bueno, no supuestamente. O sea, habían bots en un... Me imagino un... Directo de Miare y... Y bueno, esta indirecta que dice, de deja de gastarte dinero en mí, creo que... Sabemos para qué más la indirecta, o sea... Es bastante obvio, la indirecta va para el pambisito. O sea... ¿Quién más? ¿Con quién más? ¿A quién más me encanta mucho Miare? O sea, al pambisito. ¿Quién más? Curioso, curioso, no sé. O sea, supuestamente Dalas le envió bots a un directo a Miare, o sea... No lo sé, a mí, no lo sé. Tampoco es raro esto. Podrán pensar. Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. Puede que ahora ya no los use y se comporte como un creador normal. Pero estamos hablando de Dalas. ¿Hay un bot o algo? Ahí está. Miren esta carita. Qué mono, ¿verdad? Es la cara de un hombre, haciendo un video fake, fingiendo que unos bots, atacan su criptomoneda. Pero adivinen. Él y su equipo son los bots. En este video a Dalas, se le había filtrado por error, una de las cuentas que en teoría, como vimos antes, era un bot. Tremenda cagada. Fingían que unos bots, estaban robando la liquidez de la moneda, cuando en realidad, eran ellos con multicuentas, que dan... LOL. ¿Qué es esto? Bueno, la verdad que este tema se ve un poco desconectado. Pero... Eh... Pues supuestamente, un bot... Se... Se llevó el dinero. Eso es lo que querían entender. Una multicuenta. Y esa multicuenta le pertenecía al equipo de Dalas. Eso es lo que quiere decir este video. A ver. Dándose el dinero que invertía la gente. A fin de cuentas, un bot, y una multicuenta, tienen la misma función final. Manipular la opinión pública generando opinión, mediante numerosas cuentas falsas. Este clip de Dalas es bastante relevante. Me he llevado a crear cuentas y cuentas, solo para insultarlas en los directos. ¡Qué rabia que las tengo! Y si viajamos al pasado una vez más, veremos que cuando a Chocas le pillaron multicuentas, Dalas le hizo video. Resulta que al Chocas este, en un stream, le pillaron... Joder, justo, 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 un segundo antes que lo dijese, yo estaba pensando en lo de Chocas. ¿Otra proyección? No lo sé. No lo sé. Tampoco voy a excusarle aquí de esto, ¿eh? Porque, bueno, actualmente... Eh... Ah, bueno, o sea, esto... Esto de aquí... No sé si lo puedo confirmar. Pero bueno, vamos a ver si vemos esta otra prueba. A ver. Ah, se proyecta en Chocas. Bueno, se proyecta en Chocas, tal, tal... Eh... Guerra contra los bots. A ver. ¿Y recuerdan que YouTube cerró el canal de Dalas hace años? Como siempre, se victimizó con una triste historia. Pero ¿y si no fue eso lo que pasó? De hecho, me acuerdo que por allá de 2012 o por ahí, mucha gente se boteaba en los canales de YouTube. YouTube eliminó unos cuantos canales, principalmente por eso, pero hoy se los volvieron porque eran imposibles demostrarles que... Bueno, pues como hemos visto, Dalas ha usado bots y multicuentas desde sus orígenes en YouTube para diversos motivos. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver. Dios, ¿para qué más cosas? ¿Saben eso de que muchos fanbis hablan igual que Dalas? Bueno, puede que sea porque son Dalas. Ah, ok. O sea, acusa a los fanbis de ser bots. No, sabemos realistas. No son bots los fanbis. Los fanbis simplemente son muy cegados de fanatismo y escriben. Pero, amigos, te lo juro, es de los pocos fandoms. No es el único que escribe igual que su YouTuber favorito, amigos. O sea, jamás he visto a un fan de, yo qué sé, de un streamer de estos que te escribe igual como ellos se dirigen en sus videos o directos. Jamás. Pero aquí usan lo mismo, o sea, usan emojis de payaso, Dalara payaso, este, este, ¿cómo era? O sea, básicamente usan el mismo vocabulario que usaba Dalas en sus videos. Y te lo escriben en mayúscula como para dar a entender que te están gritando y demás cosas. Es muy curioso, ¿eh? O sea, así como basan su opinión en Dalas, también basan su personalidad en Dalas, amigo. Qué triste vida, bro. En serio. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay con lo, con las multis el panbisito. Está un poco curioso el tema, ¿eh? Está curioso. Está curioso.